Ay, esta juventud de ahora. Juventud, divino tesoro. Pero qué hermosa es la juventud. Ay, 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 ay. Rosita, ¿por qué estás llorando? A ver. ¿Cómo supo que era yo, don Román? Parece que en vez de risas naciste llena de lágrimas. ¿Qué pasó ahora? Nada, nada. No, no llora por nada. Ay, es que... es que... Esto va para largo. Mira, Rosita, voy a comprar unas flores para San Judas Tadeo. A lo mejor con la caminata te dan ganas de contarme qué traes. La acompaño, don Román, pero no tiene caso que las compre. Es 28 y cada 28 le regalo flores a mi santo. Y así será hasta que yo me muera. Ya sé, pero San Judas no está. ¿Cómo que no está? ¿Qué pasó, Rosita? ¿Dónde está? Ay, es que... ¿Es que qué, Rosa? Pues es que los y los muchachos se lo llevaron, que es que a pasear. ¿Cómo que esos malandrines se lo llevaron? ¿Pero por qué? A ver, a ver, cuéntame exactamente qué pasó. Ay, es que... Hace media hora yo... Hola, Dante, ¿cómo estás? Pues estoy. Qué bueno, ¿se ve que dormiste bien? Pues, ay, más o menos. ¿Ya estamos de vacaciones? Estás en todo. ¿Y qué vas a hacer hoy? Pues, no sé. Te los quiero a truchas y al tiro, ¿eh? Me lo ponen en medio, me le ponen sus florecitas y se les cae y los mato. Ahí, déjala, déjala, déjala. Ándate, sí. A ver, que la llame. ¿Qué tranza, Dante? Nada. ¿Qué honduras, Rosita? Nada. Y le mandan al santo. Venga, pómalo. ¿Qué hacen? Pues, ¿cómo qué? Le vamos a ir a dar un rol a San Judita hasta veo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es 28 y hoy se pone más milagroso que nunca. Pero es de la vecindad. Ya sé que es de la vecindad, así como todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Jalas o te pandeas? Deja el bastón de don Román. Cállate, ni es tuyo, a ti no te importa. ¿A ti te importa? Nada. Bueno, ¿tú vas o qué? Pues, no sé, es que más bien ando cansadón. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Es la falta de varo lo que te tiene así. Deberías de venir con nosotros. Me conviene. ¿Por qué le conviene? Cállate tú. Mira, estás de suerte. Nos hace falta justo uno para completar cinco. ¿Qué dices? ¿Dónde está el jabalí? ¿Qué no se contaba con ustedes? Ya se lo encerraron, ese jabalí. ¿A qué? ¿Lo agarró la tira? Eso les pasa por andar en malos pasos y seguro a ustedes les va a pasar lo mismo. Mira, no seas metiche, que ni siquiera fue por eso. Fue porque quiso hacer varo sin nosotros, pero bueno. ¿Vas o qué? ¿Te da miedo? No vayas. Igual no pierdo nada. No vayas. Cállala mejor y vente con nosotros. ¿Pero pues qué? ¿Tengo que hacer algo o qué? Pues no, no va a ser tan fácil así como lo piensas, ¿eh? Hoy me tienes que demostrar que realmente quieres ser parte de los pañales. Sí, sí, igual y te toca hacer algo. Mientras ponte a cargar al santito. Cámara pañalotes. Trepense este guapo. Vámonos. Una, dos, tres. ¿Qué haces? Dale la vuelta, dale la vuelta. ¿Y qué negocio tiene mi nieto con eso? Ay, no sé. Es un bruto. ¿Y por eso lloras? ¿Por mi nieto? No, don Román, ¿cómo cree? Solo me dio sentimiento que se llevaran a nuestro santito. Se lo habrán llevado a San Hipólito. Ahí es donde va uno a pedir la bendición, ¿no? ¿Y qué andará haciendo ahorita, eh? Ay, pues no sé, pero viniendo de ellos no creo que sea nada bueno. ¿Y ahora, don Román? ¿Qué hace con esa escoba? ¿Y su bastón? Eso quisiera yo saber. ¡Ay, por Dios! ¿Y San Judas Tadeo? Eso también quisiera saber. ¿Se lo llevó su nieto de él, mi hermano? Ay, no, ya sabía yo que todo esto era cosa del baquetón de tu hermano. Pues sí, de Benito, de Manolo, de Ángel y de su sobrino suyo, de usted. ¿De Lucio? No, mija, imposible. Mi sobrino es un buen muchacho. Vaya, parece que yo no soy el único ciego de la vecindad. Usted no está ciego, don Román. No, completamente, pero ya falta poquito. Bueno, ya, ¿y se puede saber a dónde llevar a uno a nuestro San Judas? Habrá que preguntarle a Lucio. Parece que fue su idea. Bueno, yo no sé por qué se empeñan en culpar de todo a mi sobrino. Él es el único de esta vecindad que trabaja, ¿eh? Y que me ayuda con los gastos. Eso dice, doña Zoyla, eso dice. Pues así es, don Román. Y más bien deberían de preocuparse por sus familiares. Esos zánganos son puras malas influencias para mi sobrino. Ay, ¿quién sabe qué ideas le están metiendo en la cabeza? Pues así va a estar el business, mi amistad. Si es que quieres entrar a nuestra banda, tienes que jurar que no te vas a ir de marica a estudiar. No me gusta la escuela, ¿sí? Ah, ya haces bien. Porque no sirve para nada. Nada más no te vayas a rajar, ¿eh? Aquí todos damos la cara y el que no me lo pongo como maraca. Sí, acuérdate que no nos dicen los pañales ya gratis, ¿eh? Que es que cuando nos vencen les caen las tripas. Algo así me quedó al tiro nuestro apodo. No, hombre, y se les van a aflojar más que las tripas. Ahora que gracias a mi idea, nos vamos a volver ricos. ¿Y cómo? Hombre, pues ya ves que uno sí piensa. No le vayas a decir nada del plan. Capaz que esté así y no se eche de cabeza. ¿Qué plan? Ah, tú estate quieta, hombre. Con el tiempo lo entenderás. Mamacita. Si como eres el nuevo, otra vez andas viendo viejas... A ver. ¡Chécala! ¿Otra vez andas viendo viejas encueradas? Conciéntrate mejor. Pues ellas que no me dejan, hijo. Ahí fuimos, monas, que ya me anda por comprarme una nave. Usted a mí me anda por comprarme una tortería, Carmen. ¡Ya me vieron tantas viejas! Mejor que sean dos. Y una taquería, ¿no? Pues que van a robar un banco, ¿o qué? No, no comas ansias. Ya te enterarás si es que puedes ser parte de los pañales. A ver, ¿no habíamos quedado que sacaríamos a nuestro santito nomás cada año? ¿Por qué dejaron que se los llevaran? ¿Quién fue? Ella. Ella fue. ¿Por qué no hiciste nada, Rosa? ¿Por qué? Porque, a ver. No, 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 a ver, a ver, a ver. Rosita no pudo haber hecho nada, así que no la agarren contra ella. Pues alguien tiene que pagar los platos rotos. Sí, pero no, Rosita. Ella es inocente. Así que al que tenemos que pedirle una explicación es a los culpables. Dirá al culpable, don Román, su nieto. Mi sobrina y sus amigos nunca habían hecho nada hasta hoy que a Dante le dio por juntarse con ellos. Eso sí es cierto, ¿eh? Ah, bien que ya decía yo que perro que no ladra, pero bien que muerde, ¿eh? Con razón, su nietecito estaba tan tranquilito. Si nomás estaba esperando el momento para azotar la mordida. Gracias, buena gente. Y mejor usted no diga nada, doña Leti, que su hijo se anda robando las tangas de la azotea, ¿eh? Ay, no, no. Esas son puras mentiras. Ay, ¿cuáles mentiras? Si hasta a mí me falta mucha de mi lencería. No, pero pues eso debe ser porque se la lleva el aire. Sí. En vez de buscar culpables, deberíamos de aprovechar que por primera vez estamos todos reunidos. Hay que pedirle a San Judas Tadeo por nuestros chamacos. Ángel es bien creyente de San Juditas y nunca lo desampararía. Yo siempre le pido mucho por mi ilusión. Ay, y yo por mi Manolo. Por eso mismo, siempre le pedimos que no les pase nada y San Judas Tadeo nos cumple. Sí, cierto. Pues sí, pero si nos cumple cuando le pedimos, ¿para qué le vamos a pedir todos en bola? Todos sabemos que nuestros muchachos no son peritas en dulce. No nos hagamos. Por eso deberíamos pedirle entre todos que los corrija y que los vuelva al camino del bien, sea como sea. Espérense, espérense. ¿No oyeron? ¿Qué te pasa? Bájelo. No, no, no. ¿Neta, no sintieron? Ay, cámara, ya te estás mal viajando. No llevamos ni media cuadra. No, 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 en serio. No sé si es porque me estoy cansando o qué. No es cierto, es decir, tal vez es porque me falta power. A mí también, ¿eh? Pues no estaría mal. ¿Sí o no? Sí. ¿Traes? No, pues ¿quién se encargaba de eso? Pues el jabalí, ¿no? Entonces como diablos esperan que yo traiga. Chale, qué mala pata que el jabalí ya no está aquí con nosotros. No, pues si tantas ganas tienes, entonces ve tú. Neil, que vaya nuevo. Sí. Ah, sí, que vaya nuevo. ¿Qué, hijo? Va, pero, pues ¿a dónde o qué? ¿Cómo que a dónde? No me digas que te vas a hacer el inocente, hijo. No, pues ¿por qué o qué? Mira, no te hagas porque no te quedan. Así que lánzate con el madrid y le pidas toque para todos. Pues sí voy, pero ¿dónde lo encuentro o qué? ¿Neta no sabes? Neil, no sabe, no sabe. No, pues ya saben que voy yo. Órale, vamos a hacer vaquita y mochete. Excelente. Escríbete. No, pues ya no quedó. Yo traigo algo chulo, ¿eh? ¿Por qué? Sí, contigo puras fallas. Es un barrio. Vamos a recorrernos toda la feria, ¿quién no? San Judas, yo sé que Benito no es un santo, pero es el único hermano que tengo. Antes, cuando éramos chiquitos, él me cuidaba. Era bien bueno conmigo, pero no más empezó a crecer y se olvidó de que somos familia. Tú sabes que mi mamá y mi papá se levantan bien tempranito para ir a trabajar. Benito antes me ayudaba con la comida y ahora se come todo lo que hago y casi no me deja nada. Se volvió bien tragón. Es bien gandalla, pero te juro que en el fondo es bien buena gente. San Juditas, si un castigo es lo que necesita, pues espántalo, pero no mucho. Solo quiero de regreso al buen hermano que tenía. ¿Y eso? No, sepa la bola. Ay, yo muriéndome de hambre, no voy a llegar nunca con el mandril. Ay, qué buena se ve esa torta. ¿Qué, no te gustó? Era mi torta. La acabo de comprar en la tienda. No, pues ya es mía y ahora te compras otra. Está bien buena la torta, ¿eh? Me rifé, ¿eh? Tengo hambre. Ya somos dos, panal. Dije que tengo hambre. Mira, pues allá atrás hay unos basureros, ahí vas y le rascas, ¿no? Quiero esa torta. Dame dinero. Dame dinero. Ay, San Juditas, por favor. Ayúdame, por favor, que ese señor no me ha ganado. San Juditas. ¡Quiero! ¡Ah! Mamacita. ¿Qué onda, tú? ¿Qué tal? Ay, San Juditas, Tadeo. Por favor, protégeme. Ayúdame. ¿Qué pasó, Benito? ¿Estás bien? Te rascaste todo, ¿verdad? Por eso no puedes ni hablar. La mercancía, papá. No, que me voy a andar atascando. Se me perdió el dinero. ¿Cómo que se te perdió? ¿Dónde? Ay, eso es tonta. Es la pregunta más estúpida. ¿Cómo vas a ver dónde? ¿Se te perdió o te asaltaron? Te asaltaron, ¿verdad? Si te robaron, quedas fuera de los pañales, carnal. No, que se me van a andar robando. No, 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 se me perdió. Se los juro. Ya saben, yo luego se los repongo. ¿Y entonces por qué venías corriendo? Ay, ni preguntes. No, 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 no. El chiste es que no tenemos ni dinero, ni power, ni... No, aguanta, aguanta, aguanta. Yo sé de dónde podemos sacar baros, ¿sí? ¿De dónde, hijo? No, ustedes acuántenme aquí, ¿sí? Bueno, si nunca te dio por andar con esa pandilla. ¿Por qué ahora, Dante? ¿Por qué ahora? ¿Le cayó una chamba, Juan? Órale, don Román. Usted ve más que los que tenemos los dos ojos sanos. Cuando los ojos empiezan a fallar, los oídos se abren. Escuché su caja de herramienta. Por eso supe que era usted y que iba a trabajar. Usted habría de rentarse entonces de adivino, ¿no? Hombre, que se vende, pierde la integridad. Pues eso sí, eso sí. Usted es bien cerebrote, don Román. Y ojalá que eso que nos hizo hacer hace rato, eso de pedirle todos a San Juditas Tadeo, pues sirva para algo, ¿no? Cuando San Judas nos cumpla a nosotros, a nosotros nos toca seguir con la tarea, dándoles un buen ejemplo y poniéndoles un alto cuando veamos que están perdiendo el rumbo. Porque no todo es chamba de los de allá arriba, ¿eh? Pues no. Y yo, pues, no he sido como el mejor ejemplo que se diga, ¿verdad? Pues siempre me la paso gritándole a mi hijo y me la paso quejándome de todo. Pero, pues, es que la situación está bien canija, don Román. Luego esos políticos nos dicen que van a cambiar las cosas y ni cambian nada, no sirven de nada. Mira, mire la miseria en la que nos tiene. Sí, 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 la situación es muy difícil. Pero los hijos no son para desquitarse. De por sí, la adolescencia los vuelve kamikazes. ¿Kami qué? Kamikazes que van a estrellarse solitos y por puro gusto contra cualquier parente. Todos pasamos por eso, ma. No, pues, si me hubiera conocido a mí, yo era el más cabezón de todos. Por eso es que me preocupa tanto mi chamaco, viera. Siempre se la pasa quejándose y dice que odia a todo mundo. No, no, eso no es sano, nada sano. Pero ahora que San Judita nos haga el milagro, va a ver cómo estoy casi seguro que le va a quitar todo ese odio que viene cargando a mi hijo. Va a ver que sí. Y yo le juro, le juro por lo más sagrado que voy a hacer todo lo posible por ser un buen ejemplo para él. Y por primera vez en la vida, aunque me cueste trabajo, pues le voy a decir cuánto lo quiero y lo orgulloso que estoy de que sea mi hijo. Va a ver que sí. Ya se me hizo tarde. Nos vemos a rato, don Román. Que le vaya bien. Esa obra sí está muy flacucha. Luego, luego se ve que tiene pura pintura en la bolsa. Ah, caray. Pues eso sí estuvo raro. Ay, de aquí soy, de aquí soy. Y un pura bandeja de plata. Fíjese, señora, ¿qué no está viendo? ¿Eh? Y la próxima vez que le dé por peregrinar, pues de menos póngase un vestido decente, ¿no? Y péínese, que se ve refodonga. Mugre vieja esta. Mugre vieja esta. Yo soy citraibaro. De aquí soy, de aquí soy. Señor, ¿qué no está viendo? Fíjese, ¿no? Disculpe, joven. Ya que soy nuevo con esto de las moletas. Esto es un asalto. No, por favor, no me haga daño. Cállate. Dame el maldito dinero. Sí, sí, sí. Aquí está, aquí está. Eso es... Ahí está, por favor. Lléveselo. ¡Cállate! Mira, mira. Ni el salario mínimo. Eso es todo lo que tengo. No he vendido más. Esto es una miseria. Mira, por favor. No voy a... Les suplico. No voy a dispararme. Tengo familia. Ya no tengo más. ¿Y con eso los piensas mantener? ¿Crees que soy estúpido? ¿Me viste la cara de idiota? Mira, a mí nadie me pone la mano encima. ¿Quién es? ¡Nadie! ¡Nadie! Se ve en gacho, ¿verdad? Es que me asaltaron. Gracias a Dios. El asaltante tenía muy mala puntería. Por eso vengo a dar gracias a San Judas Tadeo. Él me protege. Solamente fue un razón en la pierna. Yo te conozco. Eres ángel. El hijo de don Juan, el flomero. ¿Qué? Yo soy Edgar, de la paletería de la esquina de tu casa. ¿No te acuerdas? Mi papá, don Pepe, desfiaba a ustedes los dulces, las paletas, las aguas frescas, todo. ¿No te acuerdas? Me tengo que ir. Me tengo que ir. Oye, espera. ¡Hombre! ¡No te voy a cobrar! ¿Está bien, don Edgar? Sí, muchas gracias. ¿Qué le pasó a ese muchacho? ¿Quiere que lo acompañe a su casa? Sí, gracias. Vamos. Anden, ¿les caigan los carros? Ay, aquí bájenlo, espérense, porque ahí están las escaleras. Venga, bájenla. Bájenla. Sí, 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 bájenla. Creo que me cayó mal la torta. ¿Qué torta? Pues la del desayuno. Perdóname, perdóname, padre mío, perdóname. ¿Qué huele? Ya estuvo. Nadie trae varo. Ay, ¿cómo que nadie trae varo? Seguro te dio miedo, ¿verdad? Hay mucha vigilancia, ¿sí? Y no me empiezo a arriesgar por un muy grosor toque, ¿te queda claro? Ay, esta mariquita, ya, cómodate en tu lugar. Ay, perdón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Es que no manches, te ves bien rojo. ¿De qué estás hablando? Neta, hasta tienes calentura. Faltas y me pasas, sí. ¿En serio no quieres que veamos por una pastilla? Y ahorita se me pasa, caray. Ya, luego se acarician, hombre. Pónganse a cargar. No manches. Cámara, mariquita. Me duele. Vamos con la escalera. Ay, de veras que no se vale. Manolo, te tocó ir a lavar la ropa. Sí, mamá, seguro. Buenas, doña Leti. Buenas, don Román. Pues, ¿qué haces ahí sentado? ¿No ve que ya se viene el agua? Esperando a Rosita para ir a San Hipólito. ¿Y va a ir usted así? ¿Así cómo? Pues, con la escoba. Ah, falta de bastón. Además, sirve que barro un poco en el camino. Ya ve que hay mucha basura allá afuera. Ya es todo, don Román. ¿Por qué tardaste tanto, niña? Ay, es que mi mamá no podía tomar la llamada. Y ya ve que si el supervisor la ve saliéndose del trabajo, le quitan la hora de comer. A ver, pero ya, ya me dio permiso, ya vámonos. ¿Que van a ir a buscar a los muchachos? Sí, es que ya se tardaron mucho. Y me preocupa que les haya pasado algo, doña Leti. No, y usted no se me apure. Que mientras estén con San Juan, hasta de un nada les puede pasar. Ay, mamá, ay, madre santa. ¿Qué pasa, qué pasa? Que doña Leti por fin encontró una de las revistas de su hijo. El que le encanta ver a esas mujeres ahí. Pero es que, no, ¿sabe qué? Seguro se la sembraron, seguro la sembraron la revista a mi hijo. No, 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 no se anguste, doña Leti. Manolo es un joven bueno y que apenas está descubriendo su... Bueno, digamos que tiene un festín de hormonas en su cuerpo. Será festín sototote, porque nos anda viendo las piernas a mí y a todas, ¿eh? Rosita, Rosita, esa boca. Oh, pues, ¿qué? Si viera todo lo que baja de internet. Vaya al café internet que está aquí a la vuelta y verá. Puras fotos de mujeres enseñando hasta lo que no. Ay, no, la verdad, don Román, pues es que no es la primera revista que le encuentro. Ve a usted nada más. Y el otro día, para acabarla de amolar, me prestó su celular y vi clarito que tenía el chorro de mujeres. Pues así como Dios las trajo al mundo. Ay, yo ya hablé con su padre para que, pues, platique con él. Pero él nomás no hace caso. Mira, debería usted de hablar con él. ¿Yo? ¿De esas cosas? Ay, no, ni lo permite a Dios. Mientras usted y su marido le tengan miedo al tema, Manolo sentirá más curiosidad. Y la curiosidad se puede convertir en obsesión. ¿Verdad? Piénselo, ¿eh? Vámonos, Rosita. ¿Me ve bien? Muy bien, muy bien. ¡Mamacita! ¡Manolo! ¡Vamos! ¿Qué haces? Relájense. Casi por su culpa se cae el santo. A ver, a ver, bájenlo, que pareció tanto. ¡No manches! ¡Bájalo ya! Espérate. Ahí está. Bien bonito. Oye, Lucio. ¿Qué? Yo digo que mejor nos regresemos a la casa. Esos dos cuates se ven bien mal. ¿Te sientes mal? No, estoy bien. ¿Y tú? No. Ahí está. Si quieres, lárgate. O te olvidas de entrar a la banda. ¿Qué? ¿Qué? Ahí sí me formo, ¿eh? ¡Ahí nos vidros! ¡Ay, soy una isla! Rodeado de un mar de... Bueno, a todo esto, pues ya dime cuál va a ser tu plan. Bueno, está bien, está bien, no me ganas, chavo. Ahí, échense, voy por una chela. ¿Me traes una a mí? ¿Es que me viste cara de tu gato o qué? Chaval, el jabalí se traía para todo. Sí, jebelí, entonces vayan, que les regalo una en el tambo. Oye, como que al tal jabalí se le cae mal, ¿no? A mí me vale. Benito, ¿estás bien? ¿Qué te importa? ¿Saben qué? Mejor voy por algo para este dolor. Me cuiden al santo. Ya, son bien raros. Pero pues igual y son buenos cuates. ¿Se movió? ¿Se movió? Preciosas, no sean maldita, una sonrisita. Ay, qué guapas. Un besito. Una noche de placer, bebés. Ay, guapanco. Mi amor, una noche de placer. ¿Y ahora quién trajo la banda? De allí soy. Preciosa, ¿por qué tan solita? Ay, ¿quieres acompañarme? Un hombre nunca desaire a una dama. Ah, sí, nunca. Nunca, jamás de los jamases. Ay, pues acabo de verte bailando por allí. Oye, te veías muy rico. Pero solo estaba calentando. ¿Qué, qué, qué, qué te pasa? ¿Qué haces? Ay, ándale, regálame una sonrisa. Pero no me grabes, ¿eh? Es que, no. Ay, no seas malo, regálame un besito. Pero solo uno. Ay, mi vida, qué ternura, te da pena. Bueno, ya, regálale solo un beso a la cámara. Está bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora una noche de placer? No, ahora sensi. ¿Qué haces? No. Lo mismo que haces tú, Manuel Sarmiento. ¡Manolo! ¿Qué? ¿Y ahora sigas bailándole a un tipo? ¿A un tipo? ¿A un tipo? Pues sí, el tipo que estaba aquí. ¡Sanjoditas, perdóname! ¿Qué hubo? Neta, ¿qué onda contigo? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Pues qué va a pasar? Eres un maldito depravado, imbécil. ¿Qué te pasa? Ya, a ver, tranquilos. ¿Qué pasa? Sí, vean que esto pasa, mi chile. ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde lo sacaron? No sé, tú dime. Tú me lo mandaste de tu celular. Y nada más no te rompo la maraca porque no siento ni los huesos, ¿eh, carnal? Oye, pero esto no puede ser si yo no lo tomé. Mi celular, me lo quitó la vieja esa. Mira, tu bebecito. Y lo peor de toda vez que no era vieja. Era un tipo. ¿Te bailaste, señor? Se lo están mandando a todas las chavas. Sí. A mis contactos. ¿Qué diablos voy a hacer? Pues, ¿qué van a robar un banco o qué? No, no comas ansias. Sí. Sí les voy a demostrar que soy más que el jabalí. Que nada más traía robando llantas y sacando tapones. Sí, sí puedo. ¿Cómo no? No. No puedes. ¿Y ahora tú qué? Yo lo vi primero. ¿Qué viste? El banco no te hagas. Y no lo vas a hacer. ¿Por qué mejor no haces algo de provecho? Por ejemplo, ¿por qué no terminas la prepa? A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, ¿eh? Pero a ver, espérate. ¿Cómo sabes que no acabé la prepa? Y la acabaste. Bueno, ese es mi problema, ¿no? Exactamente. Ese es tu problema. Crees que te lo mereces todo, pero no haces absolutamente nada para conseguirlo. Y yo creo que robando carteritas no vas a llegar a ninguna parte, ¿eh? Bueno, sí. Hacerle compañía a tu cuate este... ¿Cómo se llama? De jabalí. A la grande, al bote. Ahí vas a dar. Mira, yo ni siquiera sé que ando hablando contigo, así que... Yo, yo sí sé. Mira, toma. Mira. Ya eres artista. ¿Qué? Oye, oye. No ves por ahí a nuestro Sanjuda, Rosita. No, ni tampoco a Dante. Digo, a los muchachos. Ay, Rosita, no necesitas mentir. Yo sé que tú sientes algo por Dante. Pues sí, don Juanano. ¿Para qué me hago? Lo malo es que Dante en mi caso me hace. Ay, ahorita Dante no tiene ojos para nadie, ni para nada. Anda como triste últimamente, ¿no? Ojalá fueras tristeza, Rosita. Ojalá. Pero ahora no le importa nada. ¿No estará deprimido? Es lo que me temo. Es lo que me temo, Rosita. Primero creí que era pura gandulería, pero ahora me preocupa. Es como, como si no le importara vivir. Ya verá que si le pedimos a Sanjuditas, seguro a Dante le regresan las ganas de vivir. Sí, tienes razón, Rosita. Yo ya regañé a todos por no pedir para que sus hijos se hagan gente de bien. Pero yo, yo no quiero irme de este mundo sin que Dante tenga propósitos. Una carrera, una buena chapa, una bonita familia. Ya verá que Sanjuda seguro lo escuchó. Dios te oiga. Dios te oiga, Rosita. Ya verá que sí. Pero no llore que la única chillona aquí soy yo, ¿eh? Que no, que no es... ¡Vea! Pero si estás viendo que no veo, Rosita, pero no lo pierdas de vista. Vamos, vamos a seguirlo. Dale. ¿Oyeron eso? ¿Qué? Como una trompeta, ¿no la escucharon? Pero, no sé, como que me dio escalofríos. ¿Ustedes no lo sintieron? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ahora qué? Órale, muévanse y... y carguen al Santito, que hoy nos volvemos millonarios. Oye, Elisio, ya, mejor déjalo para otro día. Sí, cálmate. ¿Quién te crees tú para darme órdenes? Pues es que los muchachos no se sienten bien. ¿Quién no se siente bien? Bola de maricas. Para eso me gustaban, ¿eh? ¿Qué? Cálmala, Elisio, que ellos sí se tocan la marimba. ¿Entonces cuánto contigo? Pues hoy no, mañana igual. Por eso me gustabas, marica. ¿Y ustedes qué? ¿Y qué? ¿También les duelen las uñas, o qué? ¿Qué? Ya, cálmate. Ya, bájale, Elisio. Entiende, no se sienten bien. Bájale, ¿quién? ¿Quién eres para venir a dar órdenes? Ni siquiera eres de la banda y ni lo serás. De nada me sirve un marica como tú. Dante, no es ningún marica. ¿Y qué es esta morra defendiendo a la marica? No le hables así, Lucio. Ella es una dama. Usted cállese, rico metiche. Oye, con mi abuelo no te metas, ¿eh? Dirás tu abuela, nada más las viejas sacan las escobas de su casa. Ya, bájale. Bájale, ¿quién, morro? Mi hermana, tranquilo, Lucio. Ya estuvo, ¿no? Yo creo que aquí tú ya debes varias disculpas. ¿Qué, te vas a poner al tira? Pues va, pero como hombres, ¿no? No hay que mariconadas. ¿Tú también? No somos dos. No, yo no me agarro a goma sus frentitas en pulitas. Y ustedes deberían de hacer lo mismo. Las cosas no se arreglan a golpes. Mira, este ruco está de metiche desde hace rato, así que callen al maldito ruco. Lucio. Lucio, ¿cómo es posible? No, tía, pero... No, tú no. No, tú no eres así. Ya sé, tía. No, es que no puede ser así. Pero espérame, ni siquiera le dije nada. Sí, tía. Jefecita, ¿qué hace usted aquí? Pues don Román dijo que venía a buscarlos. Pero ustedes son nuestros muchachos. Son nuestra responsabilidad. Por eso vinimos, no solo de don Román, y para ver en qué fregaderas andan ahora. Qué bueno que viniste, mamá. ¿Por qué se trajeron a San Judas sin mi permiso? Tú. Hijo, ¿estás bien? No. ¿Estás bien? No, me siento mal, tengo fiebre. A ver, vamos a cargar a San Judas. No. Hay que regresarlo a la casa. Perdón, don Juan, no quiero llevarle la contraria, pero por primera vez quiero terminar algo bien en mi vida. Yo también, la verdad. Pues si estamos acá, pues sí. No, pues siendo así, pues yo también los acompaño. Tengo muchas cosas que agradecerle. Empezando por ti, mi hijo. Tenga su bastón, don Román. Dámelo. Ya me acomodé con la escoba, Rosita. ¿Cómo va a ser lo mismo un bastón que una escoba? Ay, mira, una escoba, un bastón, una rama, son herramientas. Lo importante es el uso que se le ve a cada uno. Tía. Tía, espérate. ¿Cómo te atreviste a amenazar a don Román? Es un anciano. Ay, pues él se lo buscó. ¿Cómo puedes hablar así? Por Dios, no te reconozco. No sé quién eres. Pues tu sobrino, ¿quién más? Dime una cosa, Lucio, y quiero la verdad. El dinero que me das es derecho. Ay, ahora sí te importa, ¿no? ¿Es dinero derecho? Pues no. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿cómo pude estar tan ciega? Ay, ni te hagas, que ni te importaba cuando te ibas a comprar tus cositas, ¿verdad? No me faltes al respeto, Lucio. No te atrevas. ¿Cuántas veces has robado? Sí, varias. ¿Y has lastimado a alguien para conseguir ese dinero? Pues no. Bueno, la verdad, ¿quién sabe? Eres un delincuente, Lucio. Y yo no puedo vivir bajo el mismo techo que un ratero. ¿O sea que me estás corriendo? Cuando murieron tus padres, te recibí en mi casa. Te mandé a la escuela. Te di lo poco que tengo. Y así me pagas. Robando. Y viendo a la gente. Te di lo que estoy. ¡Gracias! San Joditas, quiero darte las gracias porque me has cuidado hasta ahora. Y pues, yo sé que he sido bien en la año, pero si me das permiso, quiero volverme bueno. Quiero dejar de quitarle las cosas a la gente. Y también quiero ser un buen hermano y un buen hijo para mi familia. Espero y me escuches, San Joditas. Gracias. San Jodas, Tadeo, ya supe lo que se siente eso de que te estén balconeando. Y no lo vuelvo a hacer, San Jodas, Tadeo, te lo juro. Hasta de hoy en adelante voy a tratar a las mujeres con el pétalo de una rosa. Además, voy a borrar todas las fotos que les tomé a las chavas sin que se dieran cuenta. Por favor, échame la mano, San Joditas. Y si puedes, ojalá yo el video ese que me tomaron se borre solito. Por favor, se siente bien gacho. Échame la mano y te prometo que desde hoy en adelante voy a tratar de ser gente decente. Gracias, mi buen. Gracias. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Nunca se me ha dado eso de la hablada. Pero es que la verdad me siento bien culpable, San Joditas. Eso de ver al de la tienda en muletas y, pues, por mi culpa, no está chido. Y si ni siquiera me di cuenta a qué hora le jalé el gatillo, es que estaba bien enojado. Y ya sé que hago muchas tarugadas cuando me hacen enojar. A lo mejor me enojo yo solito. No sé. ¿Habrá manera de que me ayudes a no ser tan corajudo? Porfas, San Joditas, ayúdame. Y te juro que le voy a decir la politita verdad al Edgar. Y que sea lo que tenga que ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Híjole, San Joditas. Es la primera vez que te vengo a ver hasta acá. Pero, la verdad, no me arrepiento de nada. Hoy me pasó de todo. Pasaron cosas muy padres, pero también me pasaron otras cosas muy feas. Lo más importante es que esto me sirvió para darme cuenta que no puedo estar dejando pasar mi vida así, sin hacer nada. Hoy le hice que apenas somos unos chavos y que tenemos una vida por delante. Yo espero que así sea. Te prometo que ya me voy a meter a estudiar y voy a hacer todo lo posible por ayudar a mis vecinos, a mi abuelo y a mis amigos. Y pues también quiero darte las gracias por escucharme y por abrirme los ojos. Porque yo sé que eso de las trompetas fue idea tuya, ¿verdad? Yo sé que sí, porque yo vi clarito cuando moviste el bastón. Yo lo vi. Muchas gracias, San Joditas. Gracias, San Joditas, por acompañarnos todo el día. Por cuidarnos y por el escarmiento. Oye, hijo, todavía tienes fiebre. Voy a prepararte un té y un caldito de pollo. Sí, pa, ahorita voy. No tardes. ¿No? Bueno, muchachos, yo los dejo también. A mí se alcanza a lavar algo de ropa antes de que llueva. No, mamá, tú te vas a ver su novela. Yo voy a lavar toda la semana. Eso, ya sabía yo que tú eras un buen muchacho. Pues eso creo, con el día, bebé. Demasiado trajín para un anciano como yo el día de hoy. Me voy a recostar. ¿Y qué hago con su escoba, don Román? Trae acá. Te digo que me gusta más que mi bastón. Ay, abuelo, ¿pero cómo va a ser lo mismo un bastón que una escoba? Es como todo en la vida, mijo. A nosotros nos ponen las herramientas enfrente y uno decide si las va a usar para hacer las cosas bien o para hacer las cosas mal. Porque los que decidimos somos nosotros. No lo olviden. Oye, Manolo, eso que dijiste del escarmiento, ¿crees que eso fue lo que pasó? A mí ni me queda duda, ¿eh? Porque después de que se me apareció el limosnero ese, sonaron las mentadas trompetas. Sí, a mí también después de lo del baile. Charlie, yo con el de las muletas. A mí me sonaron justo antes de que Lucio me la hiciera de tiro. Hablando del chamuco. ¿Qué hubo, carnal? ¿A dónde vas? Vamos, Lucio, porque tus tíos ya te están esperando. Ah, caray, ¿a dónde van o qué? No, yo a ningún lado. Este, que se va con sus tíos a Michoacán. Adiós, cobardes. Que se vaya. Y ahora, carnalitos, ¿qué vamos a hacer? Ya no somos los pañales. Pues, ¿cómo que qué vamos a hacer? Pues, aprender a gatear, ¿no? Sí. Ay, caray. Oye, no, güey. Se movió. El bastón se movió. Te lo dije, Lucio, que no lo ibas a hacer. ¿Usted qué hace aquí? Solo vine por mi bastón. Pero si me parece, cojo. Tú no quieres ver nada, Lucio. Espero que la lección que tuviste hoy te sirva de algo. Todavía no estás perdido, muchacho. Yo confío en ti. Confía tú en mí. Ay, Lucio. Lucio, ¿qué tienes, hijo? ¿Estás bien, Lucio? ¿Qué pasa? Tía. Tía. Es que San Judas me habló. Pero te lo juro que me habló. Sí, hijo. No, no, no. No, no. Quade, no. ¡Gracias! No, no. No, no. No, no. Pero...